Música Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, monitoreando también el desfogue de las presas como parte que está basco de este Consejo de Manejo de Presas y pues vamos a estar atentos, no digo, esta es una, son digamos lluvias atípicas, esta no es la época de lluvias como tal, se han dicho siempre, los pronosticadores han dicho que este será un año al contrario, muy seco, así que es probable que posterior a esto entremos en un periodo de estiaje bastante importante y habrá que tomar medidas diferentes. No, digo, hemos, preocupación fue, estuvimos en el año, en el 20, en octubre, noviembre, precipitaciones de 600 milímetros por mes, digo, esto es una cosa que hay que monitorear.